Hola Marimar, cuéntame un poco más, quién eres tú, a qué te dedicas y quién es tu cliente ideal y todo esto. Bueno, hola Justín, pues realmente todo nace, yo vendo artesanías mexicanas, todo nace con la idea de poder hacer un poco de labor social, de decir cómo le ayudo al artesano, pero a la vez tengo tres hijos, entonces pues uno no puede vivir de voluntariados, no necesita dinero. Sí. Entonces, así es como nace la parte de, bueno, puedo ayudar, pero a la vez también puedo emprender mi negocio. Mi público sobre todo está dirigido como a extranjeros o a gente que valore trabajo único, trabajo hecho a mano, trabajo artesanal, y que no les catimen, porque de repente hay gente que te dice, es que lo chino cuesta más barato, sí, pero es chino y es hecho en producción. Exacto, no es lo mismo. La parte artesanal es como tiene que ser, que lo admire. Claro. ¿Cómo era tu negocio antes de tomar mi curso en la academia virtual? Mira, te voy a platicar siempre, y por algo mi mamá decía que cuando uno es trabajador, uno llega a su escritorio, se sienta, abre el cajón y el trabajo sale. Pero cuando eres emprendedor, abres la computadora y empiezas, ¿qué hago? Mando mails, no, mejor subo las fotos, pero me falta editarlas, pero tengo productos a los que no les... Es horrible. Y una vez que tomé virtual arte, me dio el 1, 2, 3, 4. Entonces, te sientas en la computadora, porque aparte de todo caminas de tu cama a la oficina, porque pues no tienes otro lugar, ¿no? Sí. Ya que caminas, abres la computadora y sabes qué sigue. O sea, me dio como mucha luz en el sentido de decir, ok, si ayer tomé fotos hoy toca editarlas, o si ya las edité toca subirlas, o si ya las subí, me explicó, y yo era un desorden. Entonces, sobre todo me ayudó en esa parte caótica y en saber priorizar. Claro. O sea, qué sigue después de qué. Sí. Ay, qué bien, qué bien. Vamos a compartir tu página y todo, porque creo que tienes una mezcla fantástica de todos rinconcitos mexicanos, y me encanta. ¿Qué dudas tenías antes de tomar mi curso? Bueno, sobre todo yo decía, pues primero trabajo y luego estudio, ¿no? O sea, ¿por qué voy a empezar a estudiar si todavía mi negocio no me da para el estudio? Mejor yo trabajo y luego estudio. Y el saber si finalmente iba a funcionar. Creo que sí ha dado resultado, porque creo que, como te decía, al ir priorizando, al dejar esta parte caótica, me di cuenta que lo que ha hecho Virtual Arte conmigo, es decirme, a ver, el número uno es este, no te vayas al cinco. Sí. Y no solamente te deja estudiar, leer, las tareas, sino que cada cosa va muy enfocada a tu negocio, a tu vida, a tu cliente, a tu proyecto, a tu tienda. Entonces, el hecho de saber qué sigue y el hecho de saber cómo priorizar, bueno, eso ha sido fantástico. Claro, sí es cierto, porque sobre todo gente creativa no quiere brincar mil pasos, quiere hacer como se le antoja casi, pero se hace más caótico, ¿no? Un negocio, qué bien. ¿Qué progreso has visto en tu emprendimiento? Mira, empecé, todavía no acabo, y te voy a decir por qué no acabo. Ah, porque veo el módulo uno, bajo el PDF, lo hago, hago el módulo dos, hago el módulo tres, y algo pasa que tengo que regresar al uno. Entonces, vuelvo a ver el uno, y es como leer un libro. Sí. Vuelvo a tomar otras cosas que dije, ¿cómo esto no lo vi la primera vez que lo, que vi el video? Sí. Entonces, hay otras cosas que hay que aplicar en el mismo video uno, ¿no? En el mismo módulo uno, las aplico. Entonces, vuelvo a ir al dos, vuelvo a ir al tres, ahora llego al cuatro, y me vuelvo a regresar al uno. Qué bien, qué bien que lo haces así, que admites eso, pues, porque mucha gente trata de seguir, aunque sucedan esas cosas, ¿no? Y mi intención siempre ha sido justo esto, que sea como una biblioteca, pero al mismo tiempo algo que es paso por paso, pero que en cualquier momento que lo necesitas, puedes regresar a como era, y regresas, y tal cual como dices, ¿no? Ah, ya como ya creciste, descubres otras cosas, y dices, ah, fenomenal, ahora sí, arranco. Qué bien, qué bien que lo estás asociando como una herramienta que te acompaña en todo esto, ¿no? Muy bien. Sí, claro. ¿Qué parte se te hace la más valiosa del curso? Precisamente esta de la que hablábamos, el poder regresar, el poder, este, retomar. Ahora, otra cosa es, no te voy a mentir, yo a veces veo el video número dos en lo que me baño, por supuesto que no lo estoy viendo, lo estoy escuchando, ¿no? Sí. Lo pongo arriba de la regadera y lo voy escuchando y me caen veintes. Esa parte de poderlo tomar veinte, treinta veces, detener las tareas, a mí me ayuda mucho, porque te hace aterrizarlo. De repente sueñas, al ver un video dices, sí, yo quisiera tener eso, sí, yo quisiera que mi negocio llegara a eso. Y en los PDFs, en las tareas, aterriza. Entonces digo, a ver, ¿cuál es mi cliente perfecto? Ahorita que me hiciste la pregunta al inicio, ¿cuál es tu cliente perfecto? Ah, bueno, te puedo decir que es alguien que sabe, pero ¿por qué lo sé? Porque hice mi tarea. Claro, sí. Entonces, si no lo hubiera hecho, te diría cualquiera que quiera comprar, ¿no? Exacto, exacto. El que tenga dinero es buen cliente, ¿no? Exacto. Y ahorita ya sé que no es el que tenga dinero, ya sé hacia dónde dirigirme. Ajá. Entonces, esa parte ha sido como muy útil, esa parte de poder estar regresando, las tareas porque te hacen, te hacen hacer lo tuyo, o sea, te hacen hacerlo tu negocio. Ajá. Y otra cosa es, yo creo que como cuando eres trabajador, llegas y hay el premio a la puntualidad, el premio a la mayor ventas, y cuando eres emprendedor, dices, vía por mí, ¿no? O sea, felicidades, yo soy bueno. Pero si un día amaneces con el ánimo de caído, no hay nadie que te aplauda, que te aliente, y Virtual Arte sí lo hace. Sí. O sea, porque vas avanzando y de repente puedes escribir, hoy me siento mal, hoy no tengo ganas de trabajar, hoy mis ventas están muy mal esta semana, y hay alguien que te dice, tú puedes, anímate, te sale. Exacto. Y creo que eso es como el apapacho que a veces necesitamos. Exacto, o sea, es una conexión impresionantemente profunda, virtual, ¿no? Lo que es tan raro, porque por lo general no nos conocemos en persona, pero hay una relación fuerte porque estamos en lo mismo, ¿no? Exacto. Y todos están en lo mismo. Qué bien, me encanta. ¿Qué dirías a alguien que duda tomar el curso? Te decía, mi mayor duda es esa parte de, tengo que estudiar, pero ¿por qué estudiar y dejar de trabajar? Y esa parte creo que es bien importante, también darte tu espacio, tu tiempo, y no es tuyo, porque finalmente estás haciendo algo para el negocio. Entonces, tómalo. Yo cuando me inscribí no tenía mucho dinero y yo decía, ay, ¿me inscribo o no? Pues lo hago, ¿no? Y definitivamente ha sido una excelente inversión. Te meten al grupo de Virtual Arte Pro donde ya puedes preguntar, hace unos días yo preguntaba, oigan, por favor, no he tenido ventas, por favor, acérquense a mi página, que es esta específicamente, y ayúdeme. Y yo recibí tanta retroalimentación que en el otro grupo que habrá gente que diga, bueno, pero yo pertenezco al grupo de Virtual Arte al normal, ¿no? Sí, pero ahí muchas veces no puedes tener enlace, ya hay mucha gente, y en el otro somos como más selectos, como que es gente ya aplicándolo. Exacto. En uno hay gente nada más soñadora, ay, me gustaría, o algún día lo haré, y en Virtual Arte Pro sí estamos como los que ya lo estamos tomando, ¿no? Exacto. Ahí tú haces la tarea, y si yo regresé al módulo 1, vuelvo a preguntar, oigan, nuevo, regresé al módulo 1, ¿qué me recomiendan hacer? Sí. Y hay gente que está en la misma sintonía y te dice, mira, yo hice esto, yo hice esto, son como las mismas tareas, pues, definitivamente es como asistir a una escuela. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho el grupo, por ejemplo. Sí, sí, es verdad, es como, estás entre gente comprometida, ¿no? Además, han aprendido también, entonces, sabes que su opinión viene de, no simplemente una opinión personal, pero de punto de vista de emprendedor, emprendedora. Ah, qué bien. Y una última pregunta, ¿qué progreso a nivel personal has visto? La falta de organización en mi persona que antes había. Sí. Porque, repito, sí llegaba yo y traía mercancía, ¿no? Algo que yo hago es que voy con el artesano y platico con él, de repente hay artesanos que me dicen, ya, lléveselo, se lo regalo. Le digo, no, 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 espérate, es tu trabajo, es tu esfuerzo, ¿no? Entonces, el ir con el artesano, traer la mercancía y entonces saber, ah, tengo que sacar fotos. Ah, pero Justine ya me enseñó cómo sacar buenas fotos y la caja de luz y entonces saco las fotos. Ah, ahora tengo que editarlas. Y Justine ya me dijo en qué programa, cómo, mi logo. Pues ya lo hago. Ah, ahora tengo que subirla. Entonces, esa parte personal de organización, de verdad, el saber el uno, luego sigue el dos, luego sigue el tres, es tan fácil. Pero hasta que no me lo dijiste y hasta que yo no lo escribí, nunca había esa facilidad. Eso es un hecho. Sí, eso ya se convirtió en un hábito, eso es lo bueno, porque eso ahorra muchísimo tiempo. Sí, claro. Y pues tienes tres hijos, así que estoy segura que todo ese tiempo que te libera, puedes estar con ellos, ¿no? Que es fenomenal. Sí, claro. Perfecto, qué gusto hablar contigo, Marimar, este, vamos a compartir tus enlaces a tu tienda, recomiendo que vayan a ver todo lo que vende, todo el trabajo artesanal de todo el país, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todavía no abarcamos todo, pero sí, ya tenemos por lo menos de unos días estados, ¿no? Y la idea es ir poco a poco, ir creciendo. Y bueno, ya ahorita hay, hay ya casi de todo. Muy bien, muy bien, te felicito con todo tu trabajo que has hecho y que vas a seguir haciendo y, bueno, seguiremos en contacto en el grupo de todos modos del curso. Muchísimas gracias. No, Justin, gracias a ti.